¡Feliz año nuevo, gente! ¡Felicidades para todos! ¡Que tengan buen año! ¡Felicito para todos! ¡Felicito! ¿Cómo están? Vamos a arrancar tranqui, ¿eh? Vamos a arrancar un poco tranqui, acá, charlando. Ah, la música, perdón, perdón, ya la saludo. ¡La saluda! ¿Cómo están? Primero del año, primer stream del año para arrancar tranqui. Tranqui. ¿Verdad que pongo esto acá? Ahí va. Está lloviendo, estamos arrancando. Tranquis. Tranquís. Después, en un rato, capaz, se pone un poco más intenso el stream. Gracias a Tiat por esa sub. ¿Cómo están? ¿Qué hicieron ayer? Cuéntenme. ¿Qué hicieron? ¿Cómo empezaste el año, Lu? Lo empecé acá en familia, fuimos a dar una vuelta, iba a salir, no salí a bailar, me quedé acá durmiendo. Porque no se fuerzan esas cosas, ¿viste? Una vez que no pinta, no pinta. Gracias a Fer. Uy, ahí se actualizó todo junto, a ver, banquen. Gracias a Tiat, gracias Ana. Feliz año, Lu, te quiero. Gracias, Ana, igualmente para vos. Karen, gracias, manzanita. Feliz año, Lu, gracias, manzanita. Gracias, Majo. Están todos diciendo muy feliz año. ¿Cómo te digo que de joda? ¿Salieron? Vi un par de tweets que estaban con resaca. Me junté con mi familia, muy bien. Escabí como loca, muy bien. En la playa. ¿Dónde están? Empecé el año bien borracha, como Delfi. Ayer no hubo mucho por acá, fuimos a dar una vueltita, a chusmear a ver qué hacía la gente. Y teníamos el boliche, pero, ¿viste? Cuando... No habían ganas. ¿Hace frío? Más o menos. Empecé el año en Orlando. Uy, otro nivel. Feliz año, Lu, ya cuatro meses. Vamos por más. Gracias por alegrarme. Ay, gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Yo me dormí a las siete. Bueno, yo me desperté a las ocho de la mañana. O sea, porque me desperté, no sé por qué. Y agarré el teléfono y empecé a ver las historias y todo el mundo seguía. Como que las historias eran de hace dos minutos. Llenó re manija. Me fui a dormir de nuevo. No, no madrugué. Claramente me dormí de nuevo. Gracias, Nis. Yo me desperté a las ocho. Yo me desperté a las tres. ¿A las tres? A las tres de la tarde, claro. Bueno, tenemos un stream muy especial para arrancar el año. Es un poco movidito. Un poco movidito. Tengo acá objetos que vamos a tener que usar. Y no se lo esperan, ¿eh? No se lo esperan. Gracias, Flor. Otro año. ¿Y qué significa eso? Feliz 2023, Lu. Te quiero. Gracias, Flor. Me intriga. Muy bien. Los voy a tener entregados un rato. Hoy a la mañana necesitaba un trípode para hacer esto que vamos a hacer. No encontraba por ningún lado. Todos los lugares estaban cerrados. Claro, yo no me percaté que es el primer día del año. Fui al centro, local por local fui a buscar. De todas, tipo, fundas de teléfono, qué sé yo, ¿viste? Para un trípode. No había en ningún lado. Dije, bueno, me voy. A la que me estoy yendo, estábamos en el auto de la oveja, me voy. Dije, listo, me voy por vencida, pinchó. Encima estaba lloviendo y necesito estar, tipo, en la calle. Dije, pinchó. Ya está, lo haré mañana, pasado, qué sé yo. ¿Cómo se te ocurre? Es que, claro, no pensé. Y el otro, ¿qué pasó? No, porque yo necesito ahora un trípode para el teléfono, ¿viste? Y yo tenía para cámara, no para el teléfono. No enganchan de la misma manera. Entonces dije, bueno, listo, pincho, me voy. Cuando me estoy yendo veo un local abierto. Me bajé corriendo del auto y le dije al señor, ¿tienes trípode para teléfono? Y ese hombre me salvó la vida. Así que lo conseguimos. Miren acá, lo tengo todo ya seteado, todo listo. Y con cajas, ¿qué cajas? No entendí, la salvación. Gracias, señor. No, me salvó. Es más, si es que me dio una tarjeta el señor. Bueno, voy a recomendarles el lugar, a ver. Cuando, ¿eh? Miren, les voy a mostrar, ahí vengo, ¿eh? Voy a traer la tarjeta del señor. Y si vienen a Pinamar, le pasan a agradecer por mí. Hola. Ahí vengo. El señor me dice, igual nuestra especialidad es arreglar teléfonos. Yo le dije, bueno, todo bien. Mirá, es este. ¿Ves que es como un...? Se llama... No sé cómo se llama. FR Celulares. Dice, Bunge 324, local 7, al lado de Patagonia. No sé, chicos. Pasan al señor y le agradecen. Dicen, gracias. Gracias por darle el tripo de alarde. Y el Instagram, a ver. No sé, porque hay un número tachado. FR Celulares. Así de fácil. Le van a agradecer. No va a entender nada el señor. Bueno, vamos a arrancar. Me voy a ir de este lugar en donde estoy. Vamos a chequear a ver si sale todo bien. Parame, ¿eh? Ah, yo ahora lo que tengo que hacer... ¿Qué dice? Feliz año, Lu. Te quiero mucho. ¿Hay alguna posibilidad de que escuches cómo fue de Agostina? Después la escuchamos. En otro momento. Ahora me estoy por ir. ¿Me ayudás? Mirá, yo ahora voy a poner acá. A ver si está todo en... A ver. Ay, mirá, mirá. Está re bien. Pero ahora se escucha el micrófono de acá. Vos, Fran, tenés que hacer esto. Ah, no, nada. Tenés que apagar esto así. Después se va a escuchar solo. Y sí, ustedes me van a escuchar a mí. Pero bueno, nada. Eso no puedo hacer nada al respecto. Se escucha normal. Sí, ya sé, porque todavía no me fui. Bueno, me tienen que amargar. Me voy a poner... Me voy a poner un artefacto. Y nos vamos. A ver si se imaginan qué voy a hacer. ¿Cómo enganchás el trípode en el cuatrillo? ¿Qué pensaste? Pero callá. Te oveja. Pero la oveja está spoileando todo. No te lo mueras, Lu. Vamos. Listo. Vení acá. Poneme oveja. Pará. Pará. Pará, yo apago esto. Poneme. Silencia eso. Y listo. Ahí estoy hablando. Sí, ahí está. Me voy así no se escucha cuádruple. Bueno, gente. Yo no sé cómo va a salir esto. Yo no tengo idea cómo va a funcionar. ¿Se ve bien, no? ¿Se ve bien? Porque yo ahora no estoy leyendo el chat. Yo no veo nada de lo que ustedes dicen. Ah, está cerca de mí, me asusté. Entonces, no sé en qué momento se puede llegar a cortar. Si se corta, mandá... Llámame a tu teléfono que lo tengo acá. Bueno. Esto arranca de la siguiente manera. Vamos a poner esto por acá. Y bueno, pero no olvides a no leerlo. Es como que estoy sola en esta aventura. Vale, ¿eh? Como mucha fuerza, no. Sí, ya lo sé. Vale, yo lo agarro. Yo lo hago, papá. Yo lo hago. Dame. ¿Estamos? Vale, ¿eh? Quiero ponerlo más abajo. Ahí está. Creo que me quiero ver a mí en grande. ¿Cómo hago? Pantalla completa. Uh, ahí estoy. Y de acá tengo la llave maestra. A ver si la escuchan. Ok, espero que me escuchen para que les engancho bien. Igual vamos a ir chequeando, ¿eh? Sí. Pero no sé, vamos a ver. Ok, en reverso. Sí, claro, tiembla un montón. Ahora veo. Si tiembla mucho, ahora nos vamos a dar cuenta. Chicos, no la tengo muy clara. Y más para pasar los cambios. Ahí arranqué, ¿eh? Chiquear. Pero se está moviendo mucho. A ver. A ver, ahí. Ahí está más agarradito. Ah, pero tengo que ver más acá. Ahí. Ahí va. Se mueve más, ¿no? Uy, qué pelotuda. Perdón, perdón. Mala amiga, mala amiga. Ahora que me voy a poner... Uy, es que así se remuta entre cosas. A ver si no lo voy a poner por acá. A ver si por acá engancha. Vamos a ver. ¿Qué? A ver si no lo voy a poner por acá. A ver. A ver si no lo voy a poner por acá. Bueno, yo voy, yo me mando. No conozco mucho el lugar tampoco. Así que vamos a pasear. ¿Quieres ver adelante? ¿Quieres ver adelante? ¿Qué les parece bien? Las lanzamos por acá y las seguimos de largo. Ahora voy a chequear que se esté viendo todo bien. La peluche es que no hay nadie. No me llegan mensajes, así que siento que está todo en orden. Voy, ¿eh? No sé si está ocurrido, ¿eh, Chau? No, ¿sabes ver? ¿En un coche? No, 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 no. ¡Oh, cómica! ¡Oh! ¡Qué leen de la vida! ¡Ah! Porque el otro día, con mi viejo, venimos por acá, esperen que los engancho bien Está medio suelta esta mierda, ¿verdad? Igual no se caen, pero... Los cuido, yo los cuido Siento que ahí quedo mejor, vamos Acá se pica, ¿verdad? ¡Estamos bonita, eh! Yo les cuento, yo hasta acá llegué, como voludeando, como mirando a ver qué onda, ¿no? Hasta acá fue donde llegó el arte Bien, arbolitos Uh, mirá, uh, allá está la onda Allá está la onda Ya está, por acá no sé dónde me meto Vamos a dar casa Vamos a hacer un tour por final, vamos La primera es que esbo también, así que vamos a hacer un tour juntos Acá la apertura que debo tener ¿Qué tal? ¡Oh, jajaja! No, se rímpula la cantidad ¡Qué bonito! ¡Sí, la rebaja, mira! Aquí tenemos un compañero Carrerita Carrerita ¡Oh! ¡Viste, amigos! ¡Buenita! ¡Venimos, lanza! Y nos pynos ¡No, no! No, no, no. 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 Mira dónde los traje. Uh, pará que no se ve una mierda. Lo traje a ver los caballos, chicos. Los traje a ver los caballos. Acá, pará que se me cae el stream, pará que se me cae el stream. Pero pará que se me cae el stream. Vamos a hacer una cosa, pará que se me cae el stream, pará que se me cae el stream. Y me imagino que se me cae el stream. Y me imagino que se ve bien, ¿no? Poro, y me imagino que se me cae el stream. ¿Cómo se vio? ¿Fue cool? Seguramente parecía una virgen ahí. Amigos, te re agota esto. Estoy agitada como si hubiese corrido una carrera de 6 kilómetros, boludo. Bueno, los vuelvo a ocupar ahí. Me los traje con un par de ramitas. De por medio. Voy a volver a chequear que me estén viendo bien. Que se esté escuchando bien. A ver. ¡Toc! Uy, me sacó una esquera de mi viejo. Bueno, nos vamos a alejar un poco más. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver si puedo bajar a la playa, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar ahí la bajada a la playa. Sinceramente, yo estoy dirigiendo. Yo vine por acá. Así que si vuelo por allá. A ver. Voy a intentar ir a la playa. Vamos. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. La playa. La playa. Vale, vale, vale. Saben que se me están cayendo, chicos. Va. Y conca. Pacha el tío. Tiro, pacha. Tiro la acelerada. La conozco. Vienen autos ahora. Está bien. Vamos. Está menor. Está mirada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a chequear que esté todo bien. A ver. Oveja. Chiflame. Se ve perfecto. Excelente. Bueno. ¿Quieren ir a tocar el agua? ¡Ah! ¿A dónde iban? Vamos si quieren. ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas de chusmear? A ver qué onda. Vamos. Vamos a ver el mal argentino. Para los que no lo conocen. Ah, yo estoy en zapatillas encima. La tipa más inteligente. ¿Te lo dejo acá? Bueno, me voy a ir muy lejos. Abandonamos nuestro vehículo. Ya no veo el chat. Podría entrar el teléfono de mi viejo al stream, ¿no? ¿No ves? La señora está gritando. Paren, eh. Quiero... Ah, mi papá... Ah, pero tiene Instagram, mi papá. A ver, voy a entrar al link que dejé. Así los leo, chicos, y mantenemos una conversación. Porque si no estoy como una pelotuda hablando sola. A ver... ¿Habrá sacado las llaves? Ay, chicos, no confían en mí. ¿Cómo lo voy a dejar ahí tirado? En marcha, boludo. Pará, cuéntenme. Les estoy leyendo. Cuéntenme. Lo deja sin datos. ¿Cómo lo vieron? ¿Se vio cool eso que lo dejé en el selvo? Se vio tipo... Una verga. No quiero ir mucho al mar porque me da miedo perder la señal. Y estamos manteniendo todo muy bien como para perderlo. ¿Qué dice? Se vio re bien. Se vio bien. Se ve cool. ¿Qué dice? Cuatro y ahora se llama la ñuñuñeta. Fue cool. Se vio re cool. Excelente. ¿Hay alguien por acá? Lo vas a buscar. Vamos a dar una vueltita. Eres cool. Y nada. A ver. Muy lindo. Se ve bien. Tipo, calidad. Se ve medio pixelado. Me volví acá porque me da miedo perder la señal, chicos. Lo voy a colocar acá. De nuevo. Encima se ve cool ahí. Ahí. Se está alargando, eh. A ver. Hay calidad de bien. Casi nos caemos. A ver en un momento porque pará. Claro. Estábamos por la calle. Entonces estaba todo. Piensen que llovió toda la mañana. Entonces la arena está mojada. Está tipo plana. Entonces, claro. Estábamos allá afuera. Ves que se ve tipo lo mojado. Pero claro. Entramos a la playa y también había de esta arena. Tipo la arena ya seca. Porque claro. Se ve que hay más viento. Qué sé yo. En casa del poké. Ya está seca la arena. Sí, claro. Un movimiento de la puta madre. Y yo no me voy a frenar. Tenía autos alrededor. Sí, bueno. Listo. En su momento. Cuando tenga la. Chiquita tremendo. Me está rompiendo las pelotas. De que arranque. Cuando tengo la oportunidad. Los acomodo. Casi cayendo. Fue un toquecito. Y mirame el pelo. Que se me voló. Ay, qué asco. Bueno, papi. Te dejo unos rastros. Un poco de mía de él. El médano. Claro, amigo. ¿Ves cómo van bajando? Es que no saben lo empinado que es. Y ahora hay que bajar por allá. No van a llegar a ver nada. Me tengo bastante lejos. Ahora me voy a acercar. Ok, perdón. Hay que bajar por allá. O sea, volver a subir para salir, ¿no? No saben lo. Miren lo alto que es. Es muy alto, boludo. Y si está la arena seca. Puede un montón salir porque. Se te mueve el coso. O sea, yo voy derecho y me voy cayendo. Entonces tengo que ir doblando para allá. Para poder ir derecho a ponerle. Todo. Estoy mojando todo el teléfono de mi papá. Lo voy a poner acá abajo del techito. Búscate una rubia. No te vayas a caer. No, no me va a caer. Si te caes, quedará un gran clip. Pero qué miedo. No, qué miedo, Carmen. Bueno, a mí una vez me pasó de chica. Vinimos de vacaciones con otra familia. Y tenían un cuatri. Entonces yo era muy chiquita. Tenía, no sé, 10 años, boludo. No sé cuánto tenía. Y yo le dije, bueno, listo. Bueno, mi papá me dejó. Me puse el casquito. Lo agarré. Me fui. Me alejé. Me fui. Estaba pasando por los medianos. Y claro, una vez que ya entras en confianza, vas rápido. ¿Entendés? Entonces como que no entendés la dimensidad porque estás yendo rápido y estás confiada. A la que subo un medano así. Yo estaba derecha y cuando bajo me quedé en dos ruedas. Me quedé así. Me pedí un cagazo que volví a, tipo, a tres. Volví así. Lo dejé, me bajé el coso y me volví a subir ayer a un cuatri. O sea, imagínate. No, no, no. ¿Cómo me asusté? Ganás un premio. Sí, me rompo los dos brazos, boludo. La próxima con Gaby. Vamos a por Marti, pero... Después cuando venga Marti hacemos una también. Hay clip de cuando dejaste el celu. Bueno, para, ¿quieren que deje el celu? Es que está lloviendo ya bastante. Porque yo quería un clip. Yo pasando, tipo... Yo quería un clip así. ¿Ya cómo viene este? A los pedos viene. Quiero un clip así, tipo... Y listo. Que viene, tipo, un segundo. Dale, ¿lo hacemos? Dale, lo hacemos. Vamos a hacer ese clip. Paren, porque tengo que dejar el teléfono este, el mío, mojándose. Espero que no me lo roben. Lo vamos a dejar acá. A ver. A ver. Lo colocamos ahí. Y yo voy a pasar, tipo... Bueno, bueno. Vale. No sé si están listos para esto, eh. Va a ser cool. Ya vengo. Y ya tengo que a dejar acá. Creo que hay alguien. Y ya está listo. Dejame. Ya está listo. Y ya está listo... Y ya está listo. Cooey. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 La autos, ya seguimos. Llegué los pocos, chicos. Bueno, ya. Está movilizo, ¿eh? Agárrense. Y vamos a ir tranquila. Vamos tranquila, tranquila. Si no se cae. No se cae. No se cae. Un poco firmes, ¿eh? Se mueve mucho. A ver ahí. Ahí. Ahí tenés el par, par. Tenés bastante para el horno, pero bueno, no hay nadie. Ahí va. Ahí tengo fe. Se cae, boludo de la mierda esta. Bueno, no sé. Ahí los acomodó, vean. Ahí. 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 Chicos, volaron Salieron volando Salieron volando, boludo Pará, pará, pará Chicos, salieron volando Pará, pará, pará No, se me cae ¿Están bien? ¿Están bien? Díganme que están bien ¿No se lastimaron? Están en perfectas condiciones Chicos, se cayeron Se fueron, volaron Déjame ver cómo están, por favor Pará, pará, pará Se notó que se cayeron, ¿no? La menos porra Llevar Los tiré Los lancé ahí Arréglense Estoy llena de arena, boludo No saben lo que es el teléfono Lo voy a llevar a que me lo arregle El chabón este A ver Ay, Dios Media cara rapada Hiciste volar Yo veo el teléfono Miré para atrás Pero a mí no se cayó el trípode Se cayó solo el teléfono Fue lo único que se lanzó Fue épico Bueno, a mí también Uh, justo vi una sub Belu, creo A mí también me dio miedo Que los pisen, boludo Hicimos los pisaban ¿Y qué hacemos? La quedamos ahí Fue mucha adrenalina Me parece que necesito un descanso Necesito un descanso Es que chicos Fui corriendo a buscarlos Pegué la bolquita y vení Frené Los agarré Voy a llamar a un Uber Qué boludo Ay, Dios A todo esto el cielo está veo Sí, estoy stremeando acá, boludo Está lleno de arena Pero está Ay, paren Te fuiste riendo Te hicieron clip Ay, no Tengo la cabeza aplazada Amigo Tengo todos los pelos Me van a dar 5 puntos Yo pensé que no te había dado cuenta Amigo, ¿cómo no me van a dar cuenta? Tengo un celular acá De repente moló Obvio que no me van a dar cuenta Hay muchos clips Me dejé las orejas afuera Y si no se me viene todo el culo de la cara Re molesto Ay, qué gracioso Yo pensé que no dejaba Es que bueno, claro Capaz a ustedes les pareció que tardé mucho Pero no saben lo rápido Pensé que yo estaba yendo rápido Se van Yo seguía acelerando un poco Hasta que mi cerebro logró entender Que se había caído ¿Entendés? Hubo un proceso Yo grité A ver, a ver ¿Tienen clip? No sé si lo va a tener Twitter Tiene Twitter, a ver Pongan Voy a buscar en el buscador Luli González Pongan Luli González Estoy para actualizar Pongan Luli González Y el clip Así lo encuentro así Porque Twitter de mi papá No lo voy a preguntar Porque no sé qué tiene ¿Me puedo bajar? No se bajen, chicos No se bajen A ver Esperen que entró el stream de nuevo Ay, Dios Uy, no me carga, ¿eh? A ver si le puse un número No me carga el chat A ver, acá A ver Acá, acá Es buenísimo, mía Vamos que se repita Es buenísimo Nos caímos A ver esto Vamos a verlo Vamos a verlo juntos Pero ese día arranqué bien Es que estaban medios Como que se venían cayendo Allá hace un rato A ver cómo voló A ver si estaba como Inclinado para abajo Uy, no A la arena Olvídate Ay, Dios Es buenísimo, amiga Es buenísimo No hice clip Ay, Dios Bueno, para que Quiero ver el stream Y ya los acomodo bien Es que no me está cargando el chat Boludo Ah, sí, ahí me cargó Creo A ver Ay, Dios Te cansa de esto, amigo Estoy re cansada Uy, te va a los pegos Volvé antes que jures canado Se hace de noche como a las 8 Bueno, vamos una más Pero Sí, se está costando subir a los autos ¿Ven que van para atrás? Vuelven a un segundo intento Para que los voy a enganchar bien Para, para, para Por acá Por acá Tal vez hay que cambiar de lado Vamos a cambiar de lado Vamos a cambiar de este lado A ver Está bien ahí Bien agarraditos A ver Voy a securar Yo sé que está re apretadito Pero bueno Acá está en la llave A ver Ahí Voy a desc legends You can I Mira Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a mostrar algo Vamos a ver Gracias. 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 ¡Que no, amigo! Está expusión para el orto desde la concha de mi hermana. Sí que no hay gente, pero se cae una vez más y... Uy, la puta, encima yo rompí todo. Se cae una vez más y volvemos, chicos, porque no puedo... No puedo buscar así, de esta manera. ¡Se cae! ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¡Todo bien! Estoy rompiendo el trigo, ¿entienden? No viene nadie. A ver, ahí. Igual se está cayendo también. Sí. ¿Todo? Sí, obvio, una. No, tranquila. ¡No me va a pasar nada! ¿No? ¿Todo bien? Tranquil, tranquila. ¿Es frío o no? Sí, vale. ¿Con el casco? ¡Ay, imagínate! Nos vemos Nos vemos Acárrense chicos Ahora le voy a tocar por el lado Ahí lo toco, lo toco agarrado Vamos a meter Acá, aquí lo veo Nos va a hacer el pelo Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter ¿Dónde vinimos? No lo van a poder creer ¿Dónde los traje? Vamos a ir así Miren que lindo No hay nadie amigo ¿Qué frío que hace? A ver Acá Vamos a burdear ¿Podría dejar la cámara? No burdea Está cayendo ahora La dejo La dejo quieta una vez más No sé que será mejor para ustedes ¿Quieres? Ok Vamos a dar una vueltita A ver Vamos a testificar el lugar Bueno, voy a dejar acá Bueno, voy a dejar acá Tengo poca batería Así que va a ser lo último que hagamos Así que va a ser lo último que hagamos Y ya volvemos A ver A ver Vamos a ver Vamos a dejar acá A ver si lo puedo dejar acá ¡Vamos a ver si lo importante! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. Bueno, chicos, vamos volviendo porque tengo 20% o 10, no sé por qué no leí bien en el teléfono, pero el problema es cómo volvemos, ¿no? Cómo vuelo. Ahora tenemos la bajada. Vamos. 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 Tengo que averiguar cómo sostenerlo bien. Vamos. 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 Se va a remover acá, ¿eh? Se va a remover acá, ¿eh? Vamos. 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 Y ahora vamos. 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 ¡Ay, Dios! También igual, se mantuvo bastante firme esto, así que va a ser peor. Chico, difícil, ¿eh? Bueno, chicos, pueden volver. ¡Pum, no! ¡Ya ha terminado! ¡Ya ha terminado! ¡Ya ha terminado! ¡Vamos a hablar! ¡Los caballos! ¡Estamos con los caballos! ¡Para! ¡Para! ¡No está ahí los caballos! ¡No está caída de ahora, mierda! ¡No está caída de ahora! Gracias. 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 Lo que cansa eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡La ingeniería! ¡Ah! ¡La mirro! ¡Uy! ¡La mirro! ¡Uy! Toma. ¡Ah! Agarra. ¡Gracias, mamucho! ¡Ay! Estoy todo aplastado. Me van a escuchar cuádruple, van a tener. ¡Gracias! 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 Ah, ¿y me deberían estar escuchando por acá? ¡Uf! Estoy toda aplastada. Vamos, ¡a! ¡Ah! ¡Llegamos! ¿Estuvo divertido? Me metí ahí, ¿ díaeffective? Me mandé. ¡Ya fue! ¡Me meto! ¡Ah! Está la gente ahí vendo. están los vecinos. El fleco Se me escapó Paren que pongo esto Estoy conectando a la cámara Ahí Acá 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 Ahí va, y esto corto Volvimos rotos No, no, estoy Chivada, pero a otro nivel ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo vieron? ¿Podemos ver clips? Qué buena experiencia, épico, stream blue Me divertí mucho, fue re divertido, ¿no? Ay, estoy toda chivada Toda chivada, mal Están los vecinos, yo estoy gritando como una loca Ya fue Viene muy exaltada, mucha ¿Cómo se dice? Tomá, pa, te dejo tu celu, gracias Tomá Ahí estoy en la campera Porque estoy Otra vez Otra vez, Lu, me ponen Pará Otra vez, ahora no Hay un buzo mío ahí en la silla, si no Ay, por Dios Otra Otra Qué increíble Cuando se cayó el teléfono Cómo me reí, boludo Cómo me asusté cuando se cayó el teléfono, eh Venía un auto atrás Dije, listo, me lo pisa Pero dije, me lo pisa Me lo mata encima Si una camioneta de esas me pisa el teléfono Ay, me re asusté Salí corriendo Corriendo a agarrarlo Hay que ver clips Pasen clips Ahí los vemos A ver, voy a agradecer las subs y eso No sé si estuvieron Tirando comentarios por ahí Por las alertas Bueno, Diana, lo leímos recién Muchos comenzaron a seguir Muchas gracias ¿Qué dice Pou? Qué buen Uh, ahí arranco a leer, eh A ver, hace 29 minutos Belu Se suscribió Muchas gracias Gracias, Belu El tren del hype Nico puso Feliz año Larde Esto hace una hora ¿Lo habíamos leído? No me acuerdo Uy, se me está bubeando Porque, claro Se me traba ¿Qué puso Pou? Qué buen paseo Larde Estuvo bueno Y Manzanita Buen viaje familiar Muy movidito Fue movidito Movidito Chicos, estoy como Tonta ahora Se le caen los mocos Me podría sonar los mocos Cuando salimos volando Ay, no, no, no Tengo las manos, ¿viste? Como de agarrar tan fuerte el coso Como tenso Todo tenso Pau era Ah, perdón Gracias, Pau El título muy literal Sí, sí, sí Te exaltaste Literal Alto tour Larde Sí, nos quedó La próxima nos vamos para el centro Vamos ahí A ver los locales Gracias, Lu Por vos conocí el mar Qué tierna Era el trípode ¿Cómo? ¿Cómo en el trípode? Ah, estoy acá de calor Estuvo God La próxima Lo belico El trípode no se rompió No, no, no Míralo Acá está Se la bancó bastante Fue épico, Lu Yo no sé Yo no sé cómo Qué nos puede sorprender Demasiado Fue muy divertido Todo deformado Todo abierto En Twitter Ahí A ver, vamos a ver Me voy a poner acá Twitter Eh, gracias Mashgirl Muchas gracias Gracias Mamut Ay, qué es esto A ver, vamos a ver clips Mándenme clips Qué es este clip Ñuñuñeta Pará, pará, pará ¿Cómo pongo acá? Este es el coso Eh, esto Ahí va Eh, como No, tranqui Gracias No, tengo calor, pa En un rato, capaz Pongo ahí Y ahí Ahí vemos los clips Creo que ahí se ve bien, ¿no? Bueno, me van a ver un poco acá Para ver, voy a hacer Va, no importa Pongan ahí 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 va, ¿no? Creo que ahí ven bien Este me dio risa Apareció Che, se veía re piel igual, ¿no? Yo cuando lo veía desde el teléfono Mi papá se veía re bien Miren que no estoy leyendo el chat Acá Me los voy a poner acá el chat A ver Esa reversa no te la esperaba Te gustó la reversa Ahí volé, amigo Ahí volé ¿Ves? 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 ¡Plumba! ¿Ves? Igual como que no se ve tan rápido Como se siente Se siente re rápido Ah, pará Quiero ver cuando aparecí por acá Como que de repente Silencio ¿Y dónde vengo? ¡Ah! ¡Lo necesitas! ¡Es buenísimo! ¿Y esto? A verlo Pero pará Porque a ustedes se los voy a cortar todo Vamos a verlo de acá chiquitito Es buenísimo Che, fueron buenas citas De de repente aparecer ¿No? Silencio Aparecía de la nada ¡Es genial! ¡Niúm! ¡Ja! ¡Es buenísimo! ¡Hilo de Lourdes en una ecuatria! Esto me copa Vamos viendo esto ¡Ah! Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien ¡Ay, Dios! ¡Pare que quiero ver! ¡Adiós cuando vola! Este es de mis favoritos Este es de mis favoritos Este es de mis favoritos Por todo un frené Un gol Un frenado Estuvo muy chiquitito Pero si te veo Es genial A ver esto Ay, me pasó la moto esa Ahí tirando facha De verme a mí Acá estábamos arrancando Pero mirá la vuelteleta Que te di Estuvo buenísimo Estuvo re divertido No, no salen, no salen No, si salen No, están los vecinos ahí Estuvo re divertido No, no salen La cara Y este es que Este está editado Este está Lo editaron Maka lo editó Maka, a ver que subió Maka Uy Se me quedan los mocos, chicos Me salió un chicho A ver esto Lo voy a decir Lo voy a decir a Maka Que no lo sigo ¿Para qué hice esto, Maka? Este no lo vi Este es buenísimo Quédate ahí, eh Maka, este es buenísimo Pero Maka lo editó Maka, este es genial Es como papel ¡Quedo caer ahí, eh! Este es el cambio Genial Ay, este es buenísimo Ay, qué divertido ¿Qué fue esa? Literal, la mía Ay, qué divertido A ver Bueno, ahí está ¿Y esto qué es? Ay, cuando pasé de largo Che, son buenísimos, boludo Esta vez sí se vio cool Ah Es un mo... Doy miedo, boludo Oíste, mi favorito No es bien A ver cómo lo fui a buscar A ver Porque siempre aquí lo saqué Claro, fue bastante tiempo Pero escuché cómo me voy a atarcar Ahí estacioné ¿Me vas? ¡Chicos! ¡Molaron! ¡Se vieron volando! Está detallado Ay, Dios, qué divertido Ay, qué fue esa Empecé a mi tren No bien cabrón Qué pelotuda Es buenísimo Y no lo siento Ay, Dios ¡Induí! ¿Qué pasó, Induí? Ay, fue buenísimo, chicos Estuvo muy divertido ¿Qué pasó, Induí? ¿Vos estuviste acá todo este tiempo? Ay, Dios mío, boludo Qué divertido Che, ¿me van a que me van a sanar los mocos? Lo estaría necesitando Mejores streams Fue muy divertido Fue muy divertido Van, que me van a sanar los mocos ¡Ah! Estoy en el muco No me van a hacer No me van a hacer No me van a hacer ¡Ah! Me agoté. ¿Cuántas horas stream? Una hora y media. ¿Sabés los mocos que volaron? ¿La que clavaste el freno de repente? ¿Cuál? A Lucy le formó un corazón en el pelo. ¿Dónde? Qué agotada. ¿Ven, Induy? ¿Ven, Induy? Ella está oliendo el pasto. A toda la esclava de los frenos. Y el chico de la foto... Después lo vi de nuevo. Estaba ahí caminando de nuevo. No, chicos, me está latiendo el brazo. Tipo de lo fuerte que agarré. Como que hice mucho esfuerzo. Hijo del chico. Y no lo tengo. Vos me viste a pedirle el Instagram. Te dije... Ah, la próxima... Claro, qué boluda. Y ahí estuvo lenta. Ahí porque no tenía el chat. Si tenía el chat, lo leía rápido y ya ahí activaba. Che, ¿qué onda? Ay, no, chicos, yo tengo menos chamullo. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le podré decir? Tipo, ay, qué copado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Saliste ayer? Me va a decir, tipo, si... Ay, ¿qué pasó? ¿Se buguió? Paren que no sé qué le pasó a la cámara. Ahí está. Tipo, ¿saliste ayer? Sí, no sé qué. Fui a tal lugar. Ah, mirá, boludo. Che, ¿me pasaste tu Instagram? Sí, nada, la próxima. Salimos juntos. ¡Ah! No, pará. ¿Cómo le podré decir? ¿Tenés fuego? No, pero nada que ver. Estoy andando en el cuadro y le pido fuego. Nada que ver. No, chicos, yo soy chamullo. Yo tengo cero, eh. Yo no soy una gurú. No, le digo, le digo... La menos rápida. No, le digo... No, la lista de yo no me parece bien, tipo... Che, feliz año. ¿Hasta cuándo te quedás? No, es mucha información, como que... Clipia Martina. ¿Cómo? No sé qué se le dice. Si no lo conoces, ¿qué se le dice? ¿Qué onda? ¿Cómo te llamás? Claro, qué pelotuda. ¿Cómo te llamás? Nacho. ¡Ay, Nacho! ¡Ah! ¿Por qué le hablo como si fuese mi hijo, boludo? ¡Ay, Nachito! No, no, no. ¡Ah! Pasame la foto por Instagram. Ahí va. Che, después pasame la foto por Instagram. Listo, y ahí me llega la foto. Y ya tengo la Instagram. Esa es buena. Sacamos una foto, dale. Después pasamela por Instagram, eh. Ahí va. Ya, ahí me llega. Ya está. Era esa. O le dice etiquetame. No, etiquetame es medio... Vete, pasamela. Que no quiero que la suba, ¿entendés? Demasiado. Nos manda al frente. Entonces, ¿sí? Mándamela. Fuiste lenta, ¿sí? Estuve lenta, estuve lenta. Les vi uno que dice. Pasamela por correo. Ay, Dios. Sí, estuvo re divertido, amigo. Se la pasaba por ahí. Activale, drop. Te lo paso. Re aburrido. Fue re divertido. Fue re divertido. ¿Cuándo otro? Y no sé, podemos hacer otro día. No sé. No sé. Si el pibe ve esto. Estoy agotada, chicos. Estoy como para dormir una siesta yo. ¿Qué hora es? Son las seis de la tarde. Si me está lloviendo. Yo, claro, estoy empapada. Estoy para ahora tomar un cafecito y... Mimimimimi. Mimimimi. Se me escapó una virgada. Ah, se me escapó. Como si no diría, virgada. Mimimimi. Mimimimi. Eso lo digo con Martina. Mimimimi. No, porque es que lo dije en el tribu. Me mandaron frente sola. Como Martina decimos, vamos a mimimimi. Y es ir a mimimimi. Mimimimi es como... Como ahí. Hijo de puta. Ganás el premio a la virgen. Mimimimi. Se me escapó. Se me escapó. Está bien. Se me escapó. Te delatás. Todo el chat se va a mimimimimi. Qué hijo de puta. Ay, Dios. Martina diciendo mimimimi. Sí, lo ha dicho. Muchas veces. A ver. Voy a buscar en el chat mimimimi. Pero no sé si lo escribimos. Lo escribimos. Pero siempre yo. Ella nunca lo escribió. Bueno, dos veces está en todo el chat. Ay, siempre lo digo yo. Ay, siempre lo digo yo. Al final lo digo. No lo dice Martina. Porque está mimimimi y mimir. ¿Entendés? Entonces, me voy a mimir. Hago esto y me voy a mimir. Me voy a mimir. Pepe, me voy a mimir. Ay, ni yo me daba cuenta que lo decía tanto. Lo voy a dejar de decir. Mimir es terrible, sí. Es terrible. No lo voy a decir más. Bueno. Mimimimi. Es buenísimo. Yo digo mimir. Mi madre dice... Literal. Che, ¿tiene algún otro clip? Quiero reaccionar. A ver. Ay, pasaron a la selfie. Viene ahí, boludo. Uy, pará. Ahí. No. Ahí. Esta. Esta me gustó. Y el tracto. Sí, se ve enorme acá, amigo. Claro, el ángulo también lo ponía como de abajo, ¿viste? Se ve más enorme. De reversa vamos. Están los vecinos, ¿eh? Che, qué divertido, boludo. Bueno. Bueno, gente, creo que hasta acá llegó el stream. Estoy agotada. Fue un muy buen stream. Hay tanta gente por el bosque. Al ataque. Sí, chicos, creo que hasta acá llegó. Es enorme, ¿no? Es chiquita. Se acabó la excursión. Sí, se acabó la excursión. Rocky, vení. Si no son en el chiquito. ¿Ustedes vas a mimir? Me voy a tomar un cafecito, me voy a hablar con mi familia. Quiero ver que me cuenten qué opinaron ellos del stream. Gracias por la mamita. Luego a mimir. Ahora todos a mimir. Todos a mimir. Basta, Rocco, basta. Indy. Rocky. ¿Se pone a mirar el rocus? No dormiré. Bueno, me parece bien. Mañana nos vamos a un otro stream. Este va a ser un stream más tranque. Ya podemos hacer un stream IRL. Full IRL. Sí, podríamos. Pero vamos a meter algún que otro stream de nuevo. ¡Basta, basta, basta! Bueno, corto porque ya se descontrolaron. Vamos a ver a quién podemos raidear. Estuvo muy divertido, chicos, ¿eh? Para tener en cuenta esto de tipo de streams. Rocco de India, vengan. Vengan. Se van ustedes y se va el perrito del lado. ¿Quién está a ver? Para... ¿A quién quieren ver? Porque no me... ¿A quién quieren ver? Díganme ustedes. Yo hago lo que ustedes me digan. Ay, ¿sabés que no puedo...? Espera la puta madre. Pará. ¿Alguien puede hacer el raid por mí? ¿Por qué no...? No me deja hacer raid. Sebas, ¿lo puedes hacer por mí? Ah, ¿quién quiera, Sebas? No sé si estará. O quien sea que esté. Háganme el raid. Bueno, nos vemos, gente. Muchas gracias por estar. Gracias por bancarme. Gracias por divertirse conmigo. Nos vemos en otro stream. ¿Tal vez mañana? Sí. ¿Tal vez pasado? También. Vamos a ver qué onda. Ahí está. Genial. Genial, Sebas. Muchas gracias. Así que nada. Nos vemos. Cuídense. Disfruten. Chau. Pum. Arre. Nos vemos. Los amo. Chau. Chau. Chau.